En cualquier situación de supervivencia, hay un único objetivo, salir vivo. Pero después de 72 horas, las probabilidades de mantenerse con vida se reducen drásticamente. Bienvenido a la verdadera jungla, mi hermano. En este episodio de Desafío por Dos. Entrar a una selva como esta, tal vez es fácil, pero salir con vida, eso ya es otra historia. Atrapados entre selvas y precipicios, en la cordillera volcánica de Veracruz. Lo que nos faltaba, una caída vertical. Están comiendo los mosquitos. Castigados también por las impredecibles lluvias provenientes de la costa. Escucha el río, cada vez lo tenemos más cerca. Alberto Pegueros y Daniel Tirado buscan infructuosamente una vía de escape. El naturalista colombiano Daniel Tirado. Llevo más de 15 años viajando por el mundo, aprendiendo a vivir con lo que me ha le entorno. Y el exmilitar mexicano Alberto Pegueros. A la edad de 16 años ingresé al ejército mexicano y esto ha sido una escuela para toda mi vida. No me vengas con jaladas ahorita, en este momento, por favor, tirado. Dos expertos de mundos completamente distintos. Se quita la cabeza, ahora no tendrán más los pensamientos. Deberán trabajar juntos. Se te une a esas líneas. Estás muerto, amigo. Estoy muerto. Ser pacientes y perseverantes. Los lagartos son cazadores nocturnos y en este momento, si los despertamos, vamos a hacer su primer comida de la noche. Para superar las dificultades de la región de Veracruz. Vámonos, 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 rápido. Antes de llegar al periodo crítico de las 72 horas. Cualquier error durante este tiempo puede costarles muy caro. Daniel Tirado y Alberto Pegueros están completamente aislados en los Tuxtlas. Una región con relieve escarpado ubicada al sur del estado de Veracruz, sobre el Golfo de México. Ambos deben abrirse camino desde lo más profundo de la selva para llegar al mar. Su única vía de escape. Por más que camino, sigo viendo todo igual. Es una selva tropical muy parecida a la del Amazonas. La geografía de este terreno es muy particular. Por el medio, un cauce de agua. Por los lados, una selva completamente tupida. Los Olmecas utilizaban todos esos ríos en la temporada seca para hacer los desplazamientos. Entonces, aprovechemos y hagamos lo mismo que ellos. Transitar por el cauce de un río es más fácil, pero a la vez más peligroso. Porque es uno de los lugares donde los animales vienen a tomar agua. Ah, mira. Mira, 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 Tirado. Ay, caray. Una cuerda de escalada. Ay, mira, revista. Se siente en buen estado. Ay, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Excelente. Está larguísima. Déjame, yo la reviso, porque yo la veo muy buena, mi hermano. Yo la veo nuevecita. Hay que chequear bien la cuerda para asegurarse que el alma de la misma esté en perfectas condiciones. Y es muy probable que pueda haber más cosas. Esto es como los alacranes. Donde hay uno, hay otros. Mientras tú la... Métale una revisada, yo le hago un nudo ahí. ¿La revisas? ¿Qué te parece si yo empiezo a buscar? Me parece. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, te lo dije. Tráelo, tráelo y lo abriste acá. Hay protocolos. Protocolos militares en donde... Alberto, no te van a dejar una bomba en medio de la selva, hombre. Abriste esa vaina a ver qué hay adentro. Bueno, no es una bomba, pero ¿cómo sabes si no se mete una serpiente? Metemos la mano y pum, ya te mordió. Es una mochila que está cerrada, no te va a salir una culebra adentro. ¿Qué es el alboroto, por Dios? La mochila hay que abrirla con mucho cuidado. Un procedimiento militar es, no lo abras así a ti, jamás confiarnos. Vacío. Qué belleza. No, no está vacío. ¿Qué hay? Mira. ¿Qué es? ¿Me permite? Yo lo veo. Natural. Huele mucho a jabón, pero pareciera que fuera permanganato de potasio. Sí, el permanganato lo utilizan en África para lavar verduras porque es un antiparasitario. Sí, seguíte ahí mirando qué más hay yo y enrollando la cuerda. Mira. ¿Alcohol? No creo que sea alcohol. Esto parece más como glicerina. La glicerina es un elemento que utilizan mucho en la industria de los cosméticos y como muchos de los químicos es muy reactiva. Déjame dar un barrido para ver si encuentro algunas otras cosas. No se ve nada. Yo creo que eso era todo lo que había. Seguimos que igual. Ay. Mira. Machete, guau. Esta sí es una rayadota la que nos dimos. El machete para un superviviente es la principal herramienta. Esto nos puede servir para mucho, principalmente como un arma. Para un militar es su principal defensa. Alberto, ¿qué decís? ¿Jodemos izquierda o derecha? Yo me iría siempre hacia abajo. Es por donde corre el caudal del agua. Sí, pero las dos van para abajo. Yo digo más bien que nos vamos a un árbol y ya estar seguros para dónde vamos y dónde está abajo y cuál de los caminos coger. Lo más importante de una situación de supervivencia es definir primero el rumbo en vez de ponerse a caminar a la deriva. De pronto buscar un árbol para subirse, sobre todo un árbol grande. Hijo de madre. ¿Cómo lo ves? Ay, c***o, ¿pero a poco sí te vas a poder subir ahí? No lo veo. No lo veo posible subir escalando porque tiene mucho musgo y muy liso, no tiene ramitas pequeñas. La única que la veo es tirar la cuerda alrededor de la horqueta que tiene allá arriba, que baje, que te la amarres vos, que pesas más que yo, que no te podría subir. Irme con la técnica que utilizan como los marinos. ¿La has visto? Pan, con los pies. Pero no con ese tipo de cuerda. Con ese tipo de cuerda te vas a quemar las manos. Eso es lo duro. Eso me parece una locura. Mi hermano, te digo que yo subo muchos árboles en mi vida. Yo nunca subo un árbol tan grande. Si hiciera esto, en el ejército ya me hubieran roto las n*** a tablazos. Alberto, ten más fuerza. Hágale a mi hermano. Déjame intentarlo yo. Ah, casi. Esto es muchísimo más difícil de lo que me esperaba. De hecho, le voy a poner un poquito más deje de peso. Ya, esta es la última. Si no, nos vamos. Ahí está. ¡Bien! Esa era. ¿Cómo vas a subir? ¿En CRT? CRT, pero de pronto que me ayudes. Estas esquinas no las vas a sacar, pero esta, que te la amarré en el pie o algo. Claro, no, no, esta no te preocupes. Yo en esta me anclo. ¿Se te une a esas líneas? Estás muerto, amigo. Estoy muerto. Esa técnica es muy buena porque te evita todo el gasto de energía en los brazos. La técnica de CRT consiste en subir una cuerda apoyándose también de los pies para no recargar las manos. Los militares lo utilizamos, pero más los marinos, para subir hasta las velas más altas. ¿Me tenés firme? Sí. Alberto tiene que tener las dos cuerdas fijas. Donde suelte una, me mató a cambio. ¿Qué altura tengo acá, Alberto? Uf, como 15 metros. Ya está ahí, hasta ahí, hasta ahí. No más, no más tirado. No, no, ya aquí se ve todo perfecto. ¿Qué tal que hubiéramos con el camino a la izquierda? Acá mismo termina. Si seguimos este, lo más principal. Hay una parte que se me pierde, pareciera, no sé, se me pierde, no sé qué hay, pero sí se ve que es el camino. ¿Pero se pierde por maleza? No sé, puede ser maleza, puede ser que hay una pendiente ahí. Bueno, pero tenemos que decidirnos por alguno. No, tiene que ser este, veo que este es el camino. Es importante ya saber cuál es el camino y seguirlo hasta el final. Vamos. El tiempo apremia. Uy. Un poco de agua, ¿qué decís? ¿Potable? Oh, imposible que sea potable. Agua estancada. Agua probablemente podrida. Vamos a checar a ver si... Lo que me da esa esperanza es que si vemos esto acá, que vamos, venimos por todo el cauce del río, ya más adelante tal vez lo versemos ya conectando con algo, ya con más agua. Eso es lo mejor. Conforme vamos bajando, hay más probabilidades de que exista agua. ¿Escuchas? Espérate, 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 espérate. ¿Estás escuchando? ¿Cómo es cauce del agua? Es un cauce del agua. Ah, mira nada más. Lo que nos faltaba, una caída vertical. La cosa es como bajamos. Yo creo que si buscamos por allá, vamos a encontrar una ruta más propicia para descender. ¿No te parece? No, es que meterse por la selva creo que no es una opción en este momento. La opción que tenemos es descender con la cuerda. Y el agua se ve mucho más potable. No, no, es la única opción que tenemos, men. Toca hacerla. Y así es por arriba. ¿Qué descender? Yo ya me muero de sed. Habría dos opciones para bajar. Estoy pensando de pronto en un rappel guiado. Hoy pronto, desescalada. ¿Desescalando? Rappel lo veo más complicado. Este que es el seguro. Sí, sí, sí. El punto de anclaje será la raíz del árbol, porque es una raíz muy fuerte. Es el punto al que te va a dar atención. ¿De aquí? Híjole. No creo que sea tan resistente, ¿eh? Que sería mucho más seguro venirte a este lado. Me parece bien, mi hermano. Una vuelta más de fricción. Claro. Listo, estamos. Yo preferiría bordear por la selva antes de ponerme a buscar un lugar aquí en donde anclar las cuerdas para bajar por rappel. El problema que tenemos es que estamos haciendo un anclaje de un árbol que no tiene raíces muy profundas, donde Peguero se caiga muy posiblemente con su peso, tumba al árbol y nos vamos todos para abajo. Más, 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 más. Un poquito más. Esta raíz ya está muy podrida. Ahí tensa. ¿Todo bien? ¿Listo? ¡Peguero! Espérame, tirado Déjame tensarla Cuando Peguero llega abajo Hacemos un relevo Y ahora es él el que me hace seguridad desde abajo Esta es la hora de la verdad ¡Voy, Alberto! ¡Vamos! Ver atirado descender en este momento Me hace dar cuenta de lo complicada que es la maniobra ¡Agárrate bien! ¡Agárrate bien! ¡Todo bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien asegurado! ¡Alberto, cuerda, mucha más! ¡Guau! Eso de agua potable, men, es un manantial ¿Viste el color? Sí Esta agua es totalmente pura Esto viene de un río subterráneo Tengo que evitar a toda costa que el permanganato toque el agua ¡Listo, tirado! Mi hermano, listo Yo acá en sí no quiero parar la noche En este río donde crees que eso nos lleva Se acaba el día El tiempo es oro Bienvenido a la verdadera jungla, mi hermano Estos son árboles de 50, 70 metros Selva alta que llaman Abandonamos los peligros que teníamos antes en las rocas Para cambiarlos por otros peligros, creo que aún mayores Alberto, para un segundo, para un segundo ¿Qué pasó? Estoy pensando en de pronto que hagamos el refugio acá Que te veo como un rectángulo perfecto Con la cuerda Hacer una especie como de telaraña De tres palos para adelante es una estructura perfecta para hacer un camacho Yo me iría más por algunas hamacas o algo así Estoy de acuerdo que no podemos dormir en el piso Pero No veo como lo puedas aquí construir Ayúdame a limpiar un poquito de esto acá Si dices que funciona, vamos a hacerla Yo voy a ir a buscar Algo para poder hacer fuego Porque también es importante tener fuego En las circunstancias en las que nos encontramos Que el día se nos acaba De manera muy rápida Es muy importante dividir tareas para maximizar el tiempo Un aditón de supervivencia, un refugio debe ser seguro Pero también que sea rápido de hacer Porque algo temporal Es muy importante que las cuerdas queden muy templadas Porque si no con el peso de los dos Va a caer al piso y no nos va a servir de nada Cualquier hoja que tomamos Aunque parezca que está seca Uno la truena Y esto está totalmente húmedo No nos sirve ¿Qué mejor maestra Que la misma naturaleza Si las arañas se evolucionaron Para hacer un tejido de telaraña De esta manera ¿Por qué no imitarlas? Algo así es lo que estoy haciendo en este momento En un lugar selvático como este La noche es el momento más peligroso Es cuando los depredadores salen a buscar a su presa La única forma que tenemos para mantenernos seguros Es hacer una gran fogata Normalmente la reacción Entre la glicerina Y el permanganato de potasio Tarda aproximadamente un minuto Así que no tenemos que desesperarnos Aquí está, mira Alimentalos bien rápido Sobre todo con hojitas si tenés Rápido, rápido Alberto, no tenemos mucho permanganato Si te vas a pagar eso, viejo Estamos mal Alberto y Daniel Pueden pasar la primera noche En la selva de los Tuxtlas Sin fuego Un intento fallido El primer intento es fallido Esto producido porque la yesca está muy húmeda Mi hermano Donde no te prenda eso Con la cantidad de mosquitos Podemos tener la mejor cama Y no duerme nadie Vamos por el segundo intento Hay que estar completamente húmedo todo Alberto Pila, mi hermano No, no debe morir eso, hombre Mi hermano, ya la tenés bien Es uno que te puedo apagar ya en este momento El problema de esto es que la madera está completamente húmeda Están comiendo los mosquitos Vamos a dormir, ya mejor ¿Listo? Mi hermano, eso quedó firme mío Brinque, haga lo que usted quiere Lo importante ahora es pasar una buena noche Tratar de descansar al máximo Reponer energías Y mañana sí seguir el camino ¡Mirálo! Tienes cinco segundos para estar abajo Si no quieres que te tire de esa maca ¡Ay, ay, ay! Alberto Mira, de temprano no se empezaron Estamos de vacaciones, amigo Tenemos que salir de aquí Y es ya Si en las próximas 48 horas no conseguimos alimento Estaremos en graves problemas Tumbar esto rápido, desarmarlo En vez de ir por el cauce del río Prefiero, sobre todo, que está muy liso No vamos a encontrar nada Que digamos, acaban bordeándolo todo A mí me parece más correcto ir por el cauce del agua Lo tenemos aquí a un lado En cualquier momento lo podemos perder Y nos vamos a perder nosotros también No, yo no digo que nos perdamos Aquí se escucha muy fácil el cauce Que vamos bordeándolo todo Pero más por la selva Que es más fácil de pronto encontrar Alguna planta o algo para comer Y sobre todo, algo para cazar Si vamos por el cauce del río Tenemos más acceso al agua Y si vamos dentro de la selva Es probable que haya más alimento Que es lo que en este momento necesitamos Es impresionante La dificultad que causa para respirar Aquí adentro de la selva Mucha humedad Muchísima humedad Es tan complicado pasar por aquí Mira tú que traes el machete Abre paso No, que me voy a poner a dañar El machete Para pagar dos personas ¿Vosotros qué vas a hacer? ¿Volar o qué? Aquí cada vez es más complicado Poderse mover Alberto, yo no voy a dañar todo un ecosistema Pues porque dos personas van a pasar No me vengas con jaladas ahorita En este momento Por favor, tirado El machete es para usarlo No es un adorno No quieres dañar un ecosistema Que va a tardar en regenerarse Un día o dos días Si los despertamos Vamos a hacer su primer comida de la noche Para superar las dificultades De la región de Veracruz Vámonos, 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 rápido Antes de llegar al periodo crítico De las 72 horas Cualquier error durante este tiempo Puede costarles muy caro Daniel Tirado y Alberto Pegueros Están completamente aislados en los Tuxtlas Una región con relieve escarpado Ubicada al sur del estado de Veracruz Sobre el Golfo de México Ambos deben abrirse camino Desde lo más profundo de la selva Para llegar al mar Su única vía de escape Mundo aprendiendo a vivir con lo que me da el entorno Y el exmilitar mexicano Alberto Pegueros A la edad de 16 años ingresé al ejército mexicano Y esto ha sido una escuela para toda mi vida No me vengas con jaladas ahorita en este momento Por favor, tirado Dos expertos de mundos completamente distintos Se quita la cabeza Ahora no tendrá más los pensamientos Deberán trabajar juntos Se te une a esas líneas Estás muerto, amigo Estoy muerto Ser pacientes y perseverantes Los lagartos son cazadores nocturnos Y en este momento En cualquier situación de supervivencia Hay un único objetivo Salir vivo Pero después de 72 horas Las probabilidades de mantenerse con vida Se reducen drásticamente Bienvenido a la verdadera jungla, mi hermano En este episodio de Desafío por Dos Entrar a una selva como esta Tal vez es fácil Pero salir con vida Eso ya es otra historia Atrapados entre selvas Y precipicios En la cordillera volcánica de Veracruz Lo que nos faltaba Una caída vertical Están comiendo los mosquitos Castigados también Por las impredecibles lluvias Provenientes de la costa Escucha el río Cada vez lo tenemos más cerca Alberto Pegueros Y Daniel Tirado Buscan infructuosamente Una vía de escape El naturalista colombiano Daniel Tirado Yo más de 15 años Veando por el mundo